Y bueno, le planteamos el contexto económico y social de la Universidad Nacional de Misiones, la organización, el desarrollo territorial que tiene, las políticas de inclusión social y cómo el bajo presupuesto de la Universidad Nacional de Misiones para este año, que fue del 23,31%, afecta las políticas de inclusión social. Bueno, le planteamos a Daniel Arroyo, que está desarrollando un programa de políticas de inclusión social para el próximo gobierno, y le planteamos la necesidad de un programa de financiamiento para los comedores universitarios en universidades en situación de frontera y alejados de los grandes centros. Le planteamos que la provincia de Misiones tiene las necesidades básicas insatisfechas más altas junto a otras provincias y que tiene más del 30% de su población de jóvenes, de menores de 18 años, posibles estudiantes universitarios. Le comentamos que este año tenemos 8.500 ingresantes al sistema universitario y que nuestras demandas de comedores estudiantiles y albergues han crecido exponencialmente. ¿Cómo se están financiando, mientras tanto, ante esta situación de menos presupuesto para la UNAM, para los comedores principalmente? Bueno, nosotros justamente la semana pasada, en reunión de decanos, distribuimos los fondos que hemos asignado por la planilla B, que eran 20 millones de pesos que teníamos en un programa que vino dentro del presupuesto 2018, que fueron destinados, transferidos al presupuesto de la Universidad Nacional de Misiones, que hemos distribuido con los fines para cubrir los gastos de funcionamiento. Con el corredor de los años, ¿cree usted que era uno de los peores momentos que están viviendo los comedores principalmente o las universidades? Nosotros creemos que la demanda ha crecido, tenemos más de 5.000 bandejas diarias, tenemos más de 1.000 estudiantes en los sistemas de albergue de la universidad, tenemos programas de becas de salud, de fotocopias, de apuntes, de guarderías, es decir, que las demandas son numerosas y variadas dependiendo de cada unidad académica. Nosotros sentimos que hubo un incremento notable en la demanda. ¿Tienen contabilizado un cuánto por ciento o cuánto más? En relación a un 40%. El año pasado, sí. Solicitando porque teníamos, por ejemplo, en determinados comedores una demanda de 500, ahora estamos en 890, en otros que estamos en 1.200, están en 1.500, 1.800, o sea que la demanda ha crecido. ¿No tiene que ver un poco también con la cantidad de alumnos o es por la necesidad? Bueno, yo creo que los pedidos aumentan en función a las necesidades de los jóvenes también, ¿no? También hemos crecido el número de estudiantes. Tuvimos este año un ingreso récord en la historia de la Universidad Nacional de Misiones con 8.500 nuevos estudiantes y, bueno, la demanda ha crecido. Y sentimos que día a día, al inicio, teníamos un número, inicio del ciclo lectivo, y que ha aumentado alrededor de un 30 o un 40%. Y dependiendo de la unidad académica, el costo que demandan las políticas de inclusión social varían entre un 40% y un 55% del presupuesto asignado a cada unidad académica. Muy contento de estar en la universidad. Estuvimos conversando sobre la cantidad de alumnos que tienen, sobre las diversas carreras, sobre la experiencia territorial de la UNAM, cómo cubre toda la provincia de Misiones. La verdad que muy contento, no había venido nunca. Acá me voy con la idea de una gran universidad a la que todos tenemos que colaborar. Soy diputado nacional y formo parte de la Comisión de Educación, con lo cual quiero colaborar también en el presupuesto universitario. Realmente es un desafío grande de la Argentina de reconstruir. La situación social está muy mal en la Argentina. Hay un problema de hambre, hambre es, mate cocido y un pedazo de pan a la noche. Hay un problema de parate de la actividad económica. El gasista, el plomero, el carpintero están todos trabados. Hay un problema de sobreendeudamiento de las familias. Todo el mundo debe plata porque no alcanza y termina tomando crédito al 200% de interés anual. Hay un problema de que la gente se funde trabajando. Al que no le baja el trabajo, se termina el día perdiendo plata y se funde trabajando. En ese contexto hay mucho para reconstruir. Yo creo que el rol de las universidades es clave para la próxima etapa. Y por eso estoy muy contento de estar hoy aquí y poder dar una charla. ¿Cuál es la situación por los comedores principalmente? ¿Por cómo continuar y la falta de presupuesto que tienen actualmente? ¿Eso están tratando con la UNAM ahora? Sí, lo que hemos planteado es la necesidad de poner una línea específica en el presupuesto para el tema de los comedores. Hay un problema general con los comedores en Argentina. En Argentina el esquema ha sido así. Los que eran un centro comunitario pasaron a ser un merendero. Los que eran un merendero pasaron a ser un comedor. Los que eran un comedor también dan viandas porque hay gente grande que no quiere ir al comedor. Entonces los chicos van al comedor y llevan la vianda. En ese contexto el comedor universitario es clave. No solo porque la inmensa mayoría de los alumnos es primera generación de universitario, sino porque hace a la calidad educativa, hace al mejorar, hace al poder estar en la universidad. Necesitamos más universitarios, más chicos que estudien, más chicas que estudien. No solo porque el estudiar les da oportunidades laborales, los vincula con el medio, sino que les abre cabeza y los permite desarrollar lo que en la Argentina es clave, que es la capacidad de potenciar la producción. De modo tal que sí me comprometí también a colaborar en ese punto que tiene que ver con el comedor en la universidad, desde mi rol como diputado en el Congreso Nacional. ¿Cuáles son las prioridades para reconstruir el tejido social y productivo del país? Yo creo que la Argentina... Hay de todo, ¿no? Pero las prioridades, ¿cuáles son? Yo diría que son cuatro. Que la Argentina tiene que parar de caer primero y para eso hay que hacer cuatro cosas. Primero es el tema del costo de los alimentos. Si siguen subiendo los alimentos no hay manera de parar la caída social. La canasta básica de alimentos tiene que estar desenganchada del resto y tenemos que lograr que la canasta básica de alimentos sea accesible. Comer tiene que ser barato en la Argentina. Eso no es un debate. Eso es una regla porque producimos alimento. Lo segundo es desendeudar a las familias. Tenemos que armar un sistema de crédito no bancario a tasas muy bajas. Tomar de los 600.000 millones de pesos, que es la política social, tomar 20.000 millones para crédito no bancario, al 2 o 3% anual, para máquinas y herramientas, para que el carpintero tenga una sierra circular, para que quien cose ropa en su casa tenga una máquina de coser y desendeudar a familias que hoy toman crédito al 200% de interés anual. Tercero es que cuidar donde trabajan mujeres y jóvenes. Hoy hay un altísimo nivel de desocupación, casi triplica la desocupación en los jóvenes de desocupación general. Por ejemplo, la industria textil, los sectores de trabajar mujeres y jóvenes, y cuarto hacer mucha obra pública, mano de obra intensiva. Mucha vereda, cordón puneta, vivienda social, mucha obra pública, mano de obra intensiva. Haciendo esas cuatro cosas paramos de caer, y la prioridad es parar de caer, después reconstruir, pero primero hay que parar de caer. ¿Compara esta situación con la de Néstor Kirchner, la presidencia de Néstor Kirchner? Digo, para el próximo gobierno del Frente de Todos, situación social, económica, ¿hay parecidos? Hay situaciones parecidas y otras que no. El 2001, un poco antes que asumir a Néstor Kirchner, teníamos 57% de pobreza y 28% de desocupación. Estaba más complicada la situación que hoy, pero no teníamos este costo de los alimentos. Las dos cosas distintas de esta crisis a otras crisis de Argentina es el costo de los alimentos y el endeudamiento de la familia. Son dos cuestiones que son muy complejas, que se han desacomodado mal. Claramente el primer gobierno de Néstor Kirchner generó una política de vincular lo social, lo productivo, lo económico, de poner en marcha lo que se llama el 50-50 entre capital y trabajo. Esa orientación de desarrollo endógeno, de desarrollo de lo que tenemos, de lo que hay, desde las capacidades productivas, desde lo local, es lo que a mí me parece que hay que poner en marcha, sin lugar a dudas. Si la Argentina es una sábana corta, donde uno ajusta por un lado y ajusta por el otro, no hay manera. Si hacemos crecer la economía, que es efectivamente eso, lo que Alberto Fernández llama prender la economía, eso es lo que va a empezar a potenciar y darnos posibilidades a todos. La situación que deja Macri y el país, ¿se puede poner en marcha todos estos puntos que dice usted o va a ser muy difícil? Se puede poner en marcha porque todo lo que yo planteo no tiene impacto fiscal. Yo planteo tomar los 600 mil millones de pesos de la política, tomar 20 mil de ahí, reconvertir, sin impuestos, sin nada raro. La obra pública, rearmar obra pública, está en un esquema y volcarlo en obra pública a manera de obra intensiva. Cuidar donde trabajan mujeres y jóvenes es un tema de decisión política. Hay cuestiones estructurales complejas que tienen que ver con la tasa de interés, con el endeudamiento de la Argentina, con el tipo de cambio. Pero esta política que yo estoy planteando es un tema de decisión política, de rearmar presupuesto que ya existe hoy en el ámbito nacional.